Voy a hacerlo con la ciencia Pa' que no se abren el chien, 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 chien A ver, saca la ore Chien, chien, chien Lucheta Ya vengo la competencia A dos puertas de mi casa Si vender es una ciencia Dame dos Dame tres A cuatro, a diez Con los timbirichín Todo es muy lindo cuando querés Pero mi propanación Desde que Cuba no se muera de chino Entiendo en el mostrador De un timbirichín Gracias, bueno Un lado, genial Cuba no abre tus puertas y tus ventanas Que no te muera el aroma de esa panza Ya va a tapar el finito No dejes que te compacarás De la competencia De la competencia Y a tu de la taqueta De la competencia De la competencia De la competencia De la competencia Y a tu 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 de la competencia De la competencia Y a tu 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 de la competencia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Más fuerte!